Vuelvo a abrir mi imagen y ya que la tengo abierta voy a abrir mis acciones, selecciono la de semitono y le voy a dar play. Como vemos si quedó muy bien y así ya me ahorré muchos pasos para cuando haga mis semitonos. Bueno, por diversas situaciones no he podido mandar imprimir más DTF y entonces lo que estoy haciendo es preparar diseños para mandar pliegos en cuanto tenga chance de mandar a imprimir algunos metros. Entonces lo que estoy preparando son diseños para playeras. Después de haber visto el resultado de la playera de Sonic sobre playera negra, creo que esa técnica quedó bastante bien, creo que quedó mejor de lo que esperaba. Entonces he estado haciendo diseños con esa técnica semitona. Pero bueno, como ya he hecho varios y aunque ya me sé los pasos, quiero hacerlo más fácil. Así que decidí hacer una acción para que fuera más rápido todo esto. Entonces después de hacer varias pruebas, creo que ya encontré todos los pasos para hacer la acción correcta. Actualmente solamente tengo las secciones de default de Photoshop, entonces vamos a hacer una acción para hacer semitonos casi casi automáticamente. De inicio voy a empezar con buscar una imagen de buen tamaño. Así que vamos a ir a nuestra página de siempre para buscar pósters de películas y voy a buscar la imagen que está en 1900 x 3000 casi 2000 x 3000. Voy a ocupar esta imagen y voy a trabajar en ella. Bueno, al abrirla me dice que no tiene ningún perfil de color. Vamos a abrirla así que no haga ningún cambio. Entonces a partir de aquí vamos a hacer la acción. Vamos a hacer primero que nada una carpeta que sea de tf y dentro de esta carpeta vamos a hacer una acción. Esta acción le vamos a llamar semitono rgb rgb porque bueno lo dividimos de canales y va a ser para dtf negro. Dtf playera negra. Grabar. Antes de darle grabar le voy a poner que sea roja y ahora sí grabar. Voy a ocultar esta ventana y lo primero que tenemos que hacer como siempre es el tamaño. Ajustar tamaño. Ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces activamos resamplear. Le voy a dar aquí el tamaño máximo que puedo 28.5 y me dice que queda una con una resolución de 177. En este momento activo resamplear y esos 177 le voy a decir que lo convierta a 200. Ok. Ya lo tengo al tamaño y ahora sí vamos a empezar a hacer ajustes. El primer ajuste que vamos a hacer es el de niveles para establecer el negro. Le voy a dar clic para que mejore el histograma y aquí quiero que noten algo. Esta es una imagen de un póster viejo. Entonces esta parte tiene bastante ruido. No son áreas negras. Entonces lo que voy a hacer es tratar de quitarlas y muevo el manejador del negro, el indicador del negro para que el negro no empiece en estas zonas, sino hasta esta parte donde está más oscuro. Me alejo para ver cómo se ve. Entonces vemos hasta qué punto no le afecta y de aquí vamos a ajustar un poquito los niveles claros. Vamos a aclararlo. Ok. Ya así queda mi ajuste de niveles. Voy a hacer el siguiente ajuste que va a ser el de contraste y en el de contraste voy a aumentarlo un poco. Vamos a ver qué tanto le afecta y cuando esté contento con el resultado lo voy a dejar ahí. La siguiente capa de ajuste que voy a hacer es el de tono y saturación y aquí voy a seleccionar con el indicador de dedo y me voy a poner en la zona roja. Y voy a decir que lo aumente. Vamos a ver hasta qué nivel le afecta tanto. Yo creo que solamente un poco. Así. Y vamos a ocupar la parte azul. Este es un poco más difícil. Vamos a ver si este azul. Vamos a ver estas partes de azul. Y aquí que lo modifique. Ok. No se nota demasiado. Entonces, bueno, aquí es como, como lo vamos a ajustar. Y así ya tengo mis tres ajustes de capa. Ya que tengo el tamaño y los ajustes de capa, vamos a empezar a hacer el semitono. De aquí ya le puedo decir que esos ajustes los aplique y para que los aplique ya no haya cambios, le voy a decir que acople la imagen, flatten y mash. Ok. Ya de aquí vamos a iniciar con los pasos para el semitono y lo primero que necesitamos hacer es que esta imagen que es RGB vamos a cambiarla a multicanal. Después nos vamos a la pestaña de canales y le decimos que divida los canales. Ok. Ya tengo dividido los canales. Me voy al primero y le voy a decir que lo vuelva a bitmap. Voy a manejar la resolución de entrada de 200 y que de salida interprete como 300 píxeles. Le voy a decir ok. Voy a manejar mi semitono de 40 líneas con 22.5 de inclinación y con la forma del punto elíptico. Voy a decir ok y ya quedó. Paso siguiente. Escala de grises con el ajuste de 1 y ya tengo mi primer canal. Voy a repetir los pasos para el siguiente canal. Los ajustes quedan guardados. Solamente le doy a aceptar y también vuelvo a escala de grises. Y así con el último. Modo, bitmap, ajustes correctos. Modo, escala de grises. Ok. Regreso a mi primer canal. Regreso a la ventana de canales y le digo que uno de los canales. Me pregunta si va a ser multicanal y le digo que no. Va a ser un RGB. Confirmo que sean cian, magenta y amarillo y le digo ok. Ahora ya tengo mi semitono. Voy a quitarle el negro. Y aquí vamos a hacerlo de una manera. Vamos a ir a Select. Color Range. Y aquí en lugar de ocupar la opción de colores de muestra. Le voy a decir directamente que quite los negros. Los shadows. Aquí le voy a indicar que tome el valor de 0. Y más bien le voy a decir que empieza a tomar a partir de valores desde 10 o puede ser hasta 12. Esto es a gusto personal y dependiendo el valor de negro que haya en la imagen. A mi gusto trato de tener un valor bajo, pero que no sea totalmente cero. Recuerden que estos son 256 niveles. Y con 10, 12% o un poquito más puede que nos funcione bastante bien. Es importante que esta opción esté activada, el de invertir, porque quiero que, aunque le estoy indicando que seleccione el negro, quiero que el resultante de la selección esté invertido. Que sea todo excepto lo negro. Ok. Ya tengo hecha mi selección. Y ahora vamos a hacer una copia de lo que tengo seleccionado, que es todo excepto lo negro. Simplemente le voy a dar control J. Y ahora ya tengo separado mi semitono sin negro. Para poder verlo mejor, vamos a crear nuestras capas de sólido. Una de negro. Lo ponemos hacia abajo. Y hago una copia para que esta, la que está encima, sea verde. Ok. Y hasta este punto ya tenemos terminado nuestro semitono. Ahora, recordemos que todo esto se está grabando, así es que vamos a las acciones y vamos a decirle detener. Entonces, con la flecha cierro las acciones y ahora vamos a revisar cómo quedó. Se quitó el negro. Me indica que quedó así. Y si quito el fondo negro, que me sirve nada más para visualizar, pues vemos cómo quedó el semitono. Ok. Con negro, cómo se ve. Y cómo se ve sin negro. Ok. Quedó muy bien. Entonces, ahora el siguiente paso es cerrarlo. No salvo los cambios. ¿Para qué? Para comprobar si nuestras acciones se grabaron correctamente. Vuelvo a abrir mi imagen. Y ya que la tengo abierta, voy a abrir mis acciones. Selecciono la de semitono y le voy a dar play. Y como vemos, sí quedó muy bien. Y así ya me ahorré muchos pasos para cuando haga mis semitonos. Y bueno, recordemos que esto es en el caso de que ustedes estén de acuerdo que les funciona este método de semitonos. Como les digo, le voy a decir RGB. Un semitono RGB. Y así es como tienen, ya se ahorraron muchos pasos. Aquí diríamos que ya terminamos el video, pero no. ¿Por qué? Porque esto no es perfecto. Esto, todos los ajustes que se hicieron, fueron para esta imagen. Ok. Esta acción me va a servir solamente para esta imagen, porque esta imagen tiene ciertos ajustes, tiene cierto tamaño y posiblemente en otra imagen no nos funcione igual. ¿Cómo vamos a hacer para que esta misma acción nos funcione para cualquier otro diseño? Hay que hacer ajustes. Entonces, vamos a abrir las acciones. Despliego nuevamente las acciones. Y en esta parte tenemos todo lo que grabado, todo lo que se hizo. Para poder hacer ajustes en cualquier paso, esta palomita me indica que todas las acciones están corriendo bien. Bien, junto a ella tengo uno que dice, activa el cuadro de diálogo. Este es el punto que tenemos que revisar. Si yo le doy a activar, como ya sabemos que funciona, lo voy a cerrar. Ok. Vuelvo a abrir mi imagen. Y ahora que active el cuadro de diálogo para esta imagen, si yo le digo play, me va a abrir la ventana de ajustes de tamaño. Entonces, aquí yo voy a poder hacer los cambios que necesite. Después de hacer esos ajustes, las acciones van a seguir. Entonces, cada que necesitemos hacer cambios de algo, hay que activar el cuadro de diálogo. Aquí le voy a decir, ya sabemos que están bien. Entonces, de hecho no. Aquí le vamos a quitar desampliar. Borra todos los ajustes que ya tenía activados. Y me deja la información original. Como decíamos, son casi dos mil por tres mil. Y entonces, a partir de aquí, puedo hacer los mismos pasos. Primero, decir que son de 28.5. Y después el resampleo a 200. Esto también son ajustes como ustedes decidan. Pero bueno, esta es mi recomendación. Y al darle ok, todos los pasos siguientes van a ir corriendo. Así que aquí hay varias opciones que necesitamos que nos aparezca el cuadro de diálogo. También quiero hacerles notar que tienen que seguir los pasos, como hice el tutorial, haciendo un leve ajuste en cada uno de ellos. Porque si hacen más ajustes, se graban esos ajustes y va a ser muy distinto de lo que ustedes vean aquí. Entonces, la recomendación es, sigan el tutorial paso a paso. Es la recomendación. Porque en otros ejercicios que hice, salieron más pasos de los que necesitaba. Entonces, me di cuenta que estaba haciendo pasos que también se estaban grabando y que finalmente no me funcionaban. Entonces, es importante que tengan esta estructura. Y si no la tienen, repitan el video y háganlo paso a paso. Váyanlo pausando y váyanlo haciendo. Ahora, voy a indicar en qué pasos quiero que aparezca el cuadro de diálogo. Después de hacer ajustes de capa, le voy a decir que quiero un cuadro de diálogo en el paso que dice Set Current Adjustment. Igual, siguiente, Set, Set Current Adjustment y también Set Current Adjustment. Estos son los ajustes de capa. Y después de esto, creo que ya no queda, ya no afecta a ninguno. Entonces, vamos a decirle que no. Entonces, cierro mi imagen, la vuelvo a abrir para que veamos cómo funciona la acción ahora. Voy a darle a cerrar y vamos a darle Play. Tengo mi primer cuadro de diálogo. Está bien. Aquí desactivo esta opción y me regresa mis valores originales. Y ahora los vuelvo a poner. 28.5 Y activo 200. Ok. Aquí. Ahora ven que están abiertos el ajuste de niveles. Aquí vamos a darle Alt y le vamos a decir Resetear. Entonces, a partir de aquí ya puedo hacer mis ajustes y esto va a depender de cada imagen. Esta imagen tiene mucho negro, pero posiblemente otra imagen que ustedes tengan, sea distinta. Entonces, para eso me va a servir, para que haga, poder hacer ajustes a esa imagen. Vamos a dejarla así. Ok. De igual manera, aquí en Contrastes también lo van a poder ajustar. Y siguiente ventana de diálogo. Aquí con los rojos y con lo que ustedes hayan activado o movido, van a poder activarlo, modificarlo. Perdón. Vamos a darle OK. Y a partir de aquí van a seguir todos los pasos siguientes hasta que tengamos nuestro semitono correctamente. Ok. Y ya funciona para todas nuestras imágenes. Vamos a comprobarlo. Una cosa que quiero hacerles notar es que no tengo abierta ninguna otra imagen para que las acciones corran correctamente. Yo les recomiendo que no tengan ninguna imagen abierta para que las acciones no lleguen a marcar error. Entonces, vamos a cerrar este. No voy a salvar los cambios y vamos a abrir una imagen distinta. Este postres también lo descargué, pero aquí tiene un texto que decía IMAX. Entonces, ese sí se lo quité. Y de aquí vamos a ver si nos funciona la acción. Se mito o no. Es más, vamos a aprovechar. Vamos a ponerlo en modo botón y ya tenemos aquí la acción en el botón. Vamos a darle clic. Vamos a ver qué pasa. Ok, mi primer paso está bien. Desactivo esta parte y aquí le voy a decir con esa información quiero que sea de 28.5 28.5 y me dice que la resolución va a ser de 150. Activo el resampleo y le digo que sea de 200. Ok, por eso es que es importante que tengamos activos estos cuadros de diálogo para que podamos modificarlo dependiendo de la imagen. Este es el primer paso, el tamaño de la imagen. Ahora ya me aparecen los niveles. Recuerden, damos Alt y buscamos el botón de Resetear. Como les comentaba, cada imagen tiene distintos niveles de negro. Entonces aquí voy a ajustar dependiendo la imagen que voy a hacer. Ok, aquí voy a aclararlo un poquito, los medios y vamos a darle OK. en contraste también vamos a poder ajustar y en color vamos a ajustar igual Alt Reseteamos y a partir de aquí vamos a checar en los colores lo que necesitemos. este es un detalle que me di cuenta después que aunque no le pusimos cuadro de diálogo a esta parte, cuando es una imagen distinta de la que creamos al inicio nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Entonces lo único que hay que hacer es decirle RGB y decirle OK. Darle OK en estos dos y funciona muy bien nuestra acción. entonces así es como vamos a hacer nuestros semitonos casi casi automáticos. Vamos a tener que hacer pequeños ajustes pero ya no necesitamos hacer paso a paso. Bueno, este fue el video de esta ocasión. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y si tienen algún comentario o duda ya saben pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video sobre impresión.